Buenas tardes, bienvenido, ya estamos aquí hoy sin nuestro camarógrafo, entonces voy a estar abriendo como unos packs de Fleer Ultra 92-93, en esos packs estamos buscando a Shaquille O'Neal, el carta novato, también hay un carta de Michael Jordan, que podemos sacar también de esas cartas, y pues a ver que lo sacamos, están un poquito pegaditos, un poco, pero no tanto, primero es un checklist, vamos el carta novato de Don McLean, Jim Les, otro Jim Les, tenemos un Clarence Weatherspoon, con el Shaquille O'Neal detrás, carta de novato con, digamos, carta de novato, aquí está Frank Johnson, tenemos otro checklist, Ala, Mookie Blaylock, tenemos el Jam Session David Robinson, tenemos a Pooh Richardson, y Orlando Woolridge, dunk, what is it, Jam Session, tenemos Rod Strickland, tratando de no agarrar la luz así, y Kenny Williams, ok, siguiente pack, es el único, único bronca en esas cartas, a veces, sí, sí se pegan, pero por el tipo de gloss, tipo de, 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 eh, como Glass que lo meten, tenemos Larry, un Walt Williams, un Insert Playmaker, Mark Price, tenemos el, Jeff Hornacek, Tom Tolbert, Tom Tolbert, tenemos el, Doug Rivers, Rick Mahorn, Rick Mahorn, tenemos Brent Price, el hermano de Mark Price, un John Sally, Robert, Robert, Werden, vamos con Anthony Piller, ya en su día, buen jugador, por los Lakers, Tree Rollins, Kiki Vanderway, y, Dunk Rank, Jam Sessions, Derek Coleman, ok, los voy a poner en Sleeve, ese, es un Insert, de Mark Price, Playmaker Insert, vamos a ponerlo en el, ah, por la rifa de jueves, ok, ok, vamos con el tercer pack, a ver si encontramos el Jordan, o el, o el Shaq, alright, tenemos, Sam Mack, Tom Gugliel, Jake Humphreys, Michael Williams, Greg Grant, Littrell Green, Rookie Eric Anderson, vamos a, Orlando Woolridge, NBA Jams otra vez, vamos a, Rod Strickland, Kenny Williams, Brent Price, alright, Brent Price, John Sally, Robert Worden, E, Anthony Peeler, ok, ok, vamos con, pack número, 4, estamos abriendo, 6 de esos, o 5 de hecho, ok, Larry, Krakows, Klaus, Wack, Larry, Walth, Williams, Walth, Walth, ah, y eso es que queremos, pero queremos el Shaq, el All Rookie Series, Alonzo Mourning, buen, carta, queremos, el ideal es el Shaquille O'Neal en esa carta, está muy raro, a sacar y, si están siguiendo los PSAs, ah, calificado en condición perfecto por el Shaquille O'Neal, ah, va por casi 800 dólares, pero ahí está, a lo largo del Mourning, yo creo, pues vamos a revisar la carta y a ver, a lo mejor lo mandamos, pero, encontramos un buen carta igual, el Rookie de John Berry, Marti Conlon, let's see, tenemos, Tim Perry, Richard Dumas, Danny Ferry, Rodney McCray, alright, let's see, pegando un poco, Tony Bennett, tenemos a Alain, no sé su apellido, está difícil, Mookie Blaylock, David Robinson, de nuevo, y Orlando Woolridge. Vamos con el último pack, estamos, medio cortados de tiempo, a ver si alcanzamos, terminarlo, ay, uh, y encontramos, que queremos, empezando, el Dunk, rank número 16, Michael Jordan, vamos a tener que ver, revisar la carta, a ver, Burbis Ellison, y vamos a cortar de tiempo, a ver, sacamos, playmaker, Kevin Johnson, ahí está, un Walt Williams, no, no Shaquille O'Neal, no Shaquille O'Neal, pero, Walt Williams, carta novato, gracias a ver, suscríbete, y nos vemos el siguiente video.